El alcalde Abel Gallardo Morales dio el enterazo de arranque de obra de la segunda etapa del Parque Industrial Maravis, donde se pretende que se instalen ocho empresas que generen 1.500 empleos. Es un día memorable por el acontecimiento que estamos viviendo en este momento. Anunciar la atracción de inversiones para el municipio de Abasolo es un motivo de orgullo, es motivo de satisfacción, porque estamos escribiendo la historia de un municipio próspero, y próspero en la generación de empleos. El Parque Industrial Maravis costará de una extensión de 37 hectáreas, ubicada en la carretera Abasolo-Pénjamo, donde se aplica una inversión de 95 millones de pesos. Comenzamos a buscar los elementos y el mecanismo que nos pudiera llevar a conseguir el principal compromiso que hiciéramos en campaña, el de generar alternativas de ingreso para las familias abasolenses. La primera etapa que se inauguró el pasado 8 de mayo del 2013, se consta de 50 hectáreas y se han instalado cuatro empresas, como Fucocu Mexicana, a punto de iniciar operaciones, así como Biscotec, Caloté y Shoy, que presenten significativos avances. En esa etapa, la inversión fue de 150 millones de pesos, con lo que se esperan detonar 1.500 empleos de inicio. En representación del gobernador Miguel Márquez Márquez, Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, aseguró que en el contexto de las más de 80 empresas que llegarán al Estado, Abasolo estará dentro de la jugada. Muchas del Japón, otras de Alemania, otras de Estados Unidos, inclusive nacionales, que están buscando. Nosotros tenemos la obligación como Estado de enseñarles toda la alfombra, si me permiten, todo el mosaico de nuestro Estado. Aquí están estos municipios, estas características. Nosotros lo que tenemos la obligación es decirle, mira, aquí tienes un Estado con muchos municipios pujantes, con espacios de primer mundo como este, como este Parque Maravis. Entre los asistentes, la comunidad japonesa, David Pascual Alemán y presidente de la desarrolladora Maravis, Margarita Martínez Álvarez, presidenta del LIF municipal, así como los integrantes del ayuntamiento y ciudadanía en general.